Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, para este avance el capítulo 28 en los 50 de Telemundo, Kenta lanza un mensaje directo y motivador desafiando a sus compañeros a dejar atrás el miedo y tomar acciones en sus vidas, comparte su experiencia personal de frustración ante la indecisión enfatizando que es ahora o nunca para transformar su realidad con conceptos como los tres palitos para fijar metas claras y el método salomónico para tomar decisiones equilibradas Eduardo inspira a enfrentar los retos con valentía y estrategia, también destaca la importancia del desapego emocional para avanzar sin cargas innecesarias, luego el león les comunica a los participantes que el reto será en la arena y todos quieren ganar este reto para salvarse y no irse al reto de eliminación todos están desconfiados ya que no confían en sus compañeros y dicen que hay que ser muy cautelosos Fabián por su parte dice que su tiempo se está acercando y Paola comenta que en lo personal no le importa si Francisco volvió, que su presencia le es indiferente gracias. Gracias por ver el video.